Soy la doctora Ana Dames, cuando nosotros queremos estar sano, eso es lo más positivo, es lo más adecuado y obviamente lo que nosotros deseamos es lograr una mejor calidad de vida. Sin embargo, en algunos pacientes esto llega a ser una obsesión y obviamente se convierte entonces en una patología. Actualmente existen dos patologías, por decirlo de una manera que está muy de moda, como son la vigorexia y la ortorexia. La ortorexia, esta última, se caracteriza por aquellos pacientes que se obsesionan por comer sano. De hecho, está muy de moda lo que se llama la dieta paleolítica o la dieta paleo. Son aquellos pacientes donde se obsesionan por comer todo orgánico, donde todo tiene que ser natural y en aquellos pacientes que llevan a cabo esta dieta paleo, todo tiene que ser, perdón, nada puede ser procesado como tal. Todo tiene que estar en sus condiciones naturales. Ahora bien, mi pregunta es, ¿qué tan sano es obsesionarse por comer así? Esto es patológico. A pesar de que actualmente, desde el punto de vista psiquiátrico, estas dos entidades no han sido catalogadas como trastornos de la conducta alimentaria, debemos tener un ojo con esto, sobre todo en nuestros adolescentes, que son los que también mayor acceso a la web, a información a través de las redes sociales tienen. Y debemos preocuparnos, no solamente porque ellos estén obsesionados por comer sano, sino porque esto no está acompañado de otros trastornos de la conducta alimentaria, como sean la bulimia y la orto-rexia. La otra entidad que les mencioné anteriormente es la vigor-rexia, que está caracterizada por aquellos pacientes, sobre todo masculinos, que se obsesionan como tal por tener mayor fuerza muscular, lo que la gente llama en algunos gimnasios fisiculturistas. Estos pacientes se caracterizan porque también, al igual que en la anorexia, tienen distorsión de su imagen corporal. Es decir, lo que ven en el espejo no es precisamente la realidad. Son aquellos pacientes que se ven delgados a pesar de que su masa muscular esté extremadamente alta. Con toda esta moda de ser fit, de hacer ejercicio, de mucha gente que está súper de moda, tanto en el Twitter como en otras redes sociales como en Instagram, las mujeres no están exentas de sufrir de vigor-rexia. De hecho, he visto muchísimo en las redes sociales que la nueva manera de estar flaca es estar fit. Y son aquellos pacientes que también quieren aumentar su masa muscular. ¿Cuál es el problema de esta entidad? Que muchas veces llevan a cabo dietas muy ricas en proteínas, muy bajas en carbohidratos. De repente, su requerimiento calórico no es el adecuado o no lo toman en cuenta, no toman en cuenta lo que nosotros llamamos contagio calórico, sino simple y llanamente suplementarse, tomar una cantidad infinita de lo que son suplementos nutricionales, vitamina, creatina, merengadas proteicas, ¿ok? Para aumentar su masa muscular. ¿Es esto sano? Es la gran pregunta. Actualmente eso es algo controversial. Yo lo que considero es que debemos tomar en cuenta. Una cosa es estar sano, una cosa es hacer ejercicio, una cosa es aumentar mi masa muscular. Sin embargo, esto no puede convertirse en una obsesión, señores. Tienen que tener cuidado, si usted está sufriendo de esto, pedir una interconsulta por no dejar con un psicólogo o un psiquiatra y sobre todo si tienen hijos que estén sufriendo, ya sea de vigorexia o ortorexia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!